Bueno, yo empiezo mi tema con lo que me encanta y ya van varios ensayos en que creo que da buen resultado. Llamarnos a todos a que leamos el decreto publicado en el diario oficial. Todos sabemos leer, es lo único que se necesita para saber si lo que está diciendo el presidente es legal o no es legal. El presidente en su decreto que solamente firma su gabinete con él y que su gabinete sabe perfectamente que está nombrado por él y que no puede ser otra cosa que avalar lo que diga el señor Felipe Calderón, lo que dice es que las facultades que tiene para dos cosas fundamentales, para extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro y para despedir a 44 mil trabajadores, se las da el artículo 89, la fracción primera de la Constitución de la República Mexicana. Todos sabemos leer, podemos acudir a la lectura de este artículo y saber si el presidente tiene facultades o no tiene facultades. Este artículo no le otorga ninguna facultad para lo que yo acabo. Primera cuestión. El otro esfuerzo que tenemos que hacer todos como ciudadanos, y invitarnos todos a los demás que no lo han hecho la lectura del decreto es leer la Constitución y leer lo que dice ahí para ver, y no tenemos que ver las leyes reglamentarias. Si se cumple con los preceptos de la Constitución, es suficiente para saber que las demás leyes son secundarias. En su nombre llevan la palabra. Son secundarias. Lo primero que se tiene que cumplir es la Constitución. Si no se cumple la Constitución, aunque cumpla las leyes secundarias, no es legal. Y como hoy decía en la Universidad de la UAM, un maestro excelente de Constitucional, decía, no, 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 no se tratan de actos inconstitucionales. La suma de actos inconstitucionales dice que se trata de un acto contra las Constituciones. Ahora vamos a ver si se cumplen o no se cumplen las normas constitucionales. El presidente primero dice que se va a hacer el artículo 89, una acción primera, para llevar a cabo estas dos acciones y que ese artículo no le da facultades. El artículo no le da facultades para lo que dice. Ahora vamos a ver con más cuidado, por un lado, si tiene facultades para la extinción, en la empresa no se impuera el centro. Para tener facultades para la extinción está expresamente el artículo 73, fracción décima de la Constitución, de nuevo, que dice quien tiene facultades para crear o extinguir empresas públicas de la importancia, porque no se trata de cualquier empresa, es una empresa de carácter estratégico en nuestro país, protegida por los artículos del capítulo económico 25, 26, 27 y 28, y expresamente el 73 nos dice quien puede tener facultades. ¿Por qué? Porque esta empresa, Luz y Fuerza del Centro, se crea mediante una expedición en el artículo 4 transitorio de la ley de la energía eléctrica, que es eminentemente de carácter federal, y que por lo tanto fue creada por el Congreso de la Unión. Y si es el Congreso de la Unión el que hizo esta reforma en el artículo transitorio de esta ley federal de energía eléctrica, es el único autorizado el Congreso de la Unión para extinguir la empresa. No puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que Felipe Calderón está invadiendo una esfera jurídica que no le corresponde, que es el del poder legislativo. Y si es el poder legislativo el que tenía previamente que autorizarle, entonces lo que ocurrió es que el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, como queramos llamarle, por sí y aunque sí, y no con la autorización que señala la Constitución previa del Congreso de la Unión, llevó a cabo la extinción de la empresa. Esto es mediano, esto es claro, no tiene facultades el presidente de la República para extinguir una empresa. Si esto fuera cierto, como dice el presidente, él mismo tendría facultades para extinguir la Universidad Nacional Autónoma de México, para extinguir cualquier organismo, porque entonces varía por sí y ante sí. No tiene ninguna facultad. Y por eso es que es procedente la controversia constitucional, porque está invadiendo una esfera que no le corresponde. Porque hasta donde sabemos, el nuestro es un país con tres poderes que deben de respetarse y con los cuales se integran los poderes de la nación. Y si uno es legislativo y otro es judicial y el otro es el ejecutivo, tenemos que saber cuánto corresponde a cada uno de los tres actuar y cuándo no corresponde. Los únicos poderes de pacto que deciden por sí y ante sí son las dictaduras. Nada más. Entonces, lo demás no puede ser. Y si esto es arbitrario y es ilegal y carece de facultades el presidente de la República en materia de la extinción de una empresa pública, en materia del despido, esto va a ser mucho peor. Vamos a verlo porque es todavía mucho peor, ¿no? En cuanto al despido de los trabajadores, la Constitución en el 123 establece que se prohíbe el despido arbitral. Es decir, solo se permite el despido por causa justa. Nadie puede proceder a despedir a nadie, a ningún trabajador, si no es salvo por causa justa. Y, adicionalmente, si se presume una causa justa, tiene que ser previamente mediante procedimiento de bien. Si se presume la causa justa, ¿o es lo que dice el decreto? El decreto presume la causa justa. Entonces, si fuera cierto que la causa es justa, que se debe a que la nómina es muy costosa, que se debe a que el contrato colectivo, suponiendo que fuera cierto esta acusación, que se señale en el decreto, tendría que ser mediante procedimiento de bien. Y la Ley Federal del Trabajo establece cuál es el procedimiento de bien. Fíjense ustedes que este procedimiento de bien es lo que están intentando después del cierre de la empresa. Es la audiencia que estaba prevista para hoy y que se pasó para el día de mañana. Es decir, que el organismo que sustituye a Luz y Fuerza del Centro demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Amitraje la terminación colectiva e individual de la relación de trabajo. Nada más que esta solicitud ante la Junta se hizo primero. El IES fue de hecho el despido y la toma por el Ejército de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Y en ese momento se despidió a los trabajadores que estaban laborando. Pero indirectamente en ese momento se despidió a los demás trabajadores porque fueron tomadas las instalaciones por el Ejército disfrazado de policía. No deja de ser el Ejército. Entonces, al más puro estilo porfirista, primero se procede con violencia en contra de los trabajadores, en contra de la empresa, y al día siguiente se emite el decreto con fecha 11 de octubre de este año. Y si alguien tenía duda, el lunes en la mañana sigue tomado y de hecho están despedidos los 44 mil trabajadores si no estaban en conocimiento porque el lunes ya se reanudan las labores normales en Luz y Fuerza del Centro y sigue tomado por el Ejército la mañana de lunes y hasta la fecha. Pero luego se interpone ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la solicitud de terminación de la relación de trabajo. Esto es absolutamente ilegal. No puede nadie proceder primero a despedir y después a solicitar la autorización de la autoridad. Peor aún todavía. Solicitan la autorización de la autoridad para el día de viernes hoy en la mañana y arbitrariamente la Junta cambia su fecha de audiencia para mañana sábado. Los que saben derecho laboral sabemos perfectamente que no se puede modificar el acuerdo de la Junta por la misma Junta. Pero menos cambiar de un día hábil a un día inábil. Los únicos días hábiles en sábado y domingo son para efectos de huelga no para audiencias de procedimientos ordinarios y este es un procedimiento ordinario. Y se cambió para un día inábil como es el sábado. Y mañana no sorprendamos si la cambian para el domingo. Porque han hecho este cambio porque el ESMED convocó a todos los trabajadores de esa audiencia. Y entonces para que no haya tantos trabajadores presionando se cambia el sábado.